Altos costos de producción y baja competitividad son algunos de los efectos que la reforma fiscal está generando en el sector ganadero y agrícola. Después de 50 años de exoneraciones al sector, la reciente reforma a la Ley de Concertación Tributaria estableció impuestos a fertilizantes entre un 15 a 35 por ciento. Definitivamente ha habido una pérdida porque te puedo hablar, me entiendes, sectores como Maní se ha disminuido en un 20-25 por ciento la intención de siembra. Sorgo prácticamente pasaste de 20 mil manzanas a 5 mil manzanas. Café encima del problema que está teniendo el sector café con el problema de las plagas, el problema, me entiendes, de los costos, de los precios internacionales, encima de eso le estás metiendo un costo de un 25 por ciento a un sector que está perdiendo alrededor de 30-40 dólares por quintal. Y encima de eso le venís a tirar un costo de un 25 por ciento más, eso lo viene verdaderamente a afectar al sector café. Y lo que vamos a ver en el sector café, que en los siguientes dos años, la productividad y la producción de café se va a disminuir en una gran cantidad. Esto no es sostenible y estamos llevando a la quiebra al país, partiendo que el único pilar que queda vivo es la agroexportación del sector agropecuario. Porque recordemos que los otros sectores, la industria, el comercio, la construcción, el turismo, que es localmente, son los sectores más afectados. Y aún el sector agropecuario, en lo que a agroexportación se refiere, todavía sigue sacando la cara y se sigue exportando más o menos las cantidades que se venían con unas disminuciones. Lo que más preocupa a los sectores productivos es que la reforma apenas hace sentir su impacto económico en productores y consumidores, cuando el gobierno ya inició un proceso de consultas para otra posible reforma a la misma ley. El gobierno está invitando, como lo puso en la ley, después de tres meses, pero se ha durado prácticamente cuatro meses para pedir la consulta, en la cual nosotros no hemos sido invitados a esta consulta. Sé de otros sectores que han sido invitados, pero verdaderamente nosotros ya le mandamos a decir al gobierno, desde un principio que puso esta reforma tributaria, que no era viable y que más bien iba a empeorar la situación sociopolítica y económica de los nicaragüenses, como la verdad es ahorita que estamos teniendo ese tipo de problemas. Si el propósito del gobierno de la reforma es recaudar más recursos para poder llenar la brecha que tiene entre lo presupuestado a gastar y el ingreso que están teniendo, consideramos que la revisión que están haciendo es ver qué le está dando resultados, pero consideramos que no van a derrogar nada, pues nada que esté provocando más ingresos al Estado. Más bien lo que creemos que van a hacer es buscar qué otra manera o qué otra reforma pueden hacer para incrementar la recaudación del gobierno para cubrir la brecha que se tiene entre lo presupuestado y lo recaudado. Dueños de importadoras y distribuidoras de maquinarias agrícolas temen irse a la quiebra, pues aseguran que con la reforma el costo de estos equipos incrementó hasta un 25%. Gualquiria Chavarría, Voz TV